En Panamá inició la audiencia preliminar para saber si es llamado a juicio o no el expresidente Ricardo Martinelli y otra veintena de personas por un caso denominado New Business, una investigación que inició en 2017 por presunto blanqueo de capitales que habría involucrado fondos públicos y la utilización del sistema financiero nacional e internacional para la compra de un medio de comunicación en el año 2010, año en el que gobernaba Martinelli. El ex jefe de Estado se ausentó de la audiencia, sus abogados alegaron que por incapacidad médica y además introdujeron una serie de recursos que impedirían en este momento, según ellos, o involucre en el proceso judicial. Dentro de los recursos a los que apela la defensa se encuentra el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, que data de 1904 y que dejaría sin efecto cualquier proceso judicial distinto al que produjo su extradición. Recordemos que Martinelli en 2018 fue entregado por la justicia norteamericana a Panamá por el caso de las escuchas ilegales, del cual quedó absuelto. Mientras no existe un pronunciamiento oficial y este tema en torno al tratado de extradición no esté totalmente claro, el nombre del expresidente seguirá siendo mencionado no solo en este, sino en otros procesos judiciales previstos para 2022, entre los que se encuentra el caso de Brecht. Mientras esto sucede, Martinelli ya ha hecho pública su intención de liderar una nueva candidatura presidencial en Panamá para el año 2024.